La Municipalidad de Arica trabaja en un proyecto para habilitar una carpeta de espanto sintético, camarines, graderías, iluminación, juegos infantiles y estaciones de ejercicios en la cancha que utiliza la Asociación de Fútbol 11 de Septiembre. La iniciativa que demanda una inversión aproximada de 810 millones de pesos será postulada a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para ser ejecutada el próximo año. El centro deportivo pretende ser construido en el terreno municipal ubicado entre las calles de Aguitas y La Concepción, a un costado de la Escuela Jorge Alessandri Rodríguez en el temo norte de la ciudad. Siempre hemos dicho que la 11 de Septiembre no tiene ningún estadio ni campo deportivo importante para que la gente y los jóvenes puedan hacer deporte. Por años hemos visto cómo al lado de la JAR de la Escuela Jorge Alessandri Rodríguez se practica fútbol en condiciones precarias en un terreno municipal que la verdad es una pampa con un contenedor de camarín y nos hemos propuesto en conjunto con la Asociación de Fútbol de hace un año el hacer un proyecto que pueda albergar y acoger a todos los niños, a todos los jóvenes, a todas las niñas, a los adultos para poder contar con un campo deportivo en condiciones dignas, con camarines, con iluminación, con pasto sintético por cierto. De resultar así se llamaría a licitación pública para luego materializar el proyecto durante el año. Se estima que el plazo de ejecución sería entre 6 y 8 meses. Jorge Gajardo, arquitecto jefe de la Secretaría Comunal de Planificación, dio a conocer detalles del proyecto. Es un placer de repente tener la posibilidad de ir a explicar un proyecto que es parte de un programa que el municipio está llevando adelante, que tiene que ver con los centros deportivos, con la tecnología actual, que tiene que ver con las canchas de cepes sintéticos a las cuales le cambia la vida a todos los deportistas, a los jóvenes y que permite de repente un uso intensivo, lo cual también repercute fuertemente en sectores que hasta este momento hay pura tierra, digamos. Para nosotros es un sueño que venimos peleando desde 1980 en el anhelo de tener algo digno para desarrollar el deporte sanamente en nuestro sector. Nuestro sector ha crecido densamente en lo poblacional y todo y hemos estado luchando con todas las autoridades del momento para que se realice este proyecto. Para nosotros es un sueño, pero es un sueñazo, podría decir, si este proyecto llegase a realizar. Por eso pido a las autoridades que si me escuchan que les den la prioridad que se necesita, porque este es un proyecto estrella. La propuesta municipal contempla graderías entre otras cosas con una capacidad para 1.460 personas, reja perimetral que protege la cancha, vestuarios, servicios higiénicos, además de estacionamientos y áreas verdes. Se ha sido muy bueno igual porque en este sector no había canchas sintéticas, o sea, en el Cerro de la Cruz se hizo un agua. Y es muy bueno porque igual no había canchas sintéticas acá y hace rato se estaba pidiendo que acá le pusieran muy bien, porque hacía falta una cancha por acá y parece que va a ser la única mejor así de acá, de la Jars, por acá. Me parece muy bien. Bueno, porque hacía falta una cancha más segura de tierra, por las lesiones o algunos daños que nos podemos hacer, jugando lo obvio. Pero muy bueno el proyecto, me gustó mucho. El campo de juego con superficie de pasto sintético cumplirá con las medidas mínimas exigidas por la FIFA. La liga reúne a cerca de 900 deportistas en series de adultos y menores y que practican fútbol todos los sábados y domingos.